¡Hoy somos dos Darth Vader's! Porque tenemos el reto de Random Skin Challenge con mi hermano pequeño, MakiMaki. ¡Hola, hermanito! ¡Hola, Tekken! Y empezaremos con las skins blancas. Código Tekken de la tienda. Solo podemos utilizar armas del color que nos toque la skin, ¿vale? ¿Qué skin ponemos? ¿Esta, no? ¿O prefieres una princesita? Blanca, sí, rey, rey, rey. Mola más, ¿no? ¿Quién es a Rey? O Luke Skywalker, Tekken. Luke Skywalker. ¿Este? ¿Qué pasa? Porque es moreno. Pero este no es muy blanco, MakiMaki. Este es más bien, ¿veis? Ponle, 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 ponle a ver si se puede editar. Ver estilos. No. Este no. El otro va como de blanco. No, tiene, el, 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 este. Ah, ah. ¿Este quieres? ¡Pero ese blanquito! Vale, MakiMaki, accesorio mochilero. ¿Qué le ponemos? Ponle, hombre, no, ponle R2 de dos, Tekken. R2 de dos. Continuamos con... Blanquito. Jamonero. Buenísimo. ¿Y para caer? La nave, Tekken, el alcohol milenario. Buenísimo. Ya lo tenemos. Primer personaje, chico. Color blanco. Solo armas blancas. Vamos a por el segundo. Y no olvidéis comentar cuál es vuestro favorito personaje de Star Wars. Vale, MakiMaki. Azul. No, verde, verde, verde. Verde tiene que ser. Verde que no hay. No hay ningún verde, Tekken. No, este es Boba Fett. Oh, Boba Fett. No. Boba Fett es verde. O el mandaloriano según el estilo, ¿no? ¿Es verde según el estilo? No, el mandaloriano no es plateado. Vale, pues Boba Fett. Boba Fett. Boba Fett, que también es un mandaloriano, pero de mentira, ¿eh? Boba Fett, vale. Y luego le ponemos verde que tenemos aquí. ¡Eh! ¡No! Pero Yoda no lo puede llevar. Solo puede llevar el otro. Bueno, pues el suyo, ¿no? Ah, no, este. Mira, el Grogu. Ah, vale. Por Gorgur. Gorgur, Girgur. Vale, luego verde le queda bien el palito, ¿no? El palo va a parecer Yoda, Tegendo, con el actor ese. Bueno, pero tonos verdes, Maki Maki. ¿Y para caer qué? La más verde es esta, ¿no? ¿Esa es verde? La suya. Ah, sí, tiene trozos verdes, sí. ¡Perfecto! Armas verdes. Lo tenemos. Lo guardamos. Boba Fett, verdoriano. Verde. Vale, vamos ahora con el color azul, Maki Maki. El azul será... Blue. Blue. Hablo en inglés, Tegendo. Blue. Vale, ¿este no, Maki Maki? Este es el que es verde. Vale, azul. Este no. Azul. Este, vale. Luego de la espalda... Eh, mira. Este cuba. No, pero el cuba... ¿Qué es el cubo? ¿Qué es el cubo? El cubo azul, Maki Maki. Está clarísimo. Mira. De los transformes, Tegendo. ¡Azul! Vale. ¿Y la nave azul? ¿Cuál es la nave azul? Esta que tiene rayos azules, Tegendo. La segunda de... Esta. ¡Hol! ¡Lo tenemos! Solo armas azules. Azul. Vale, Maki Maki. Continuamos con morado. Se pone la cosa sospechosa. Vale. ¿Quién es morado, Maki Maki? ¡Párpel! ¿Quién? ¡Párpel, Maki Maki! ¡Párpel! ¿Morado quién? No hay nadie que se... ¡Eh! Este es morado. ¡Eh! Este es... Ah, este era azulillo, ¿no? Estás dando car... Carrician, Tegendo. Carrician. ¿A quién metemos el morado, Maki Maki? ¿Tú decides? Sí, hay morado. ¿Pone el trooper ese rosa o es morado? El trooper de abajo, el último. ¿Este? Es que no veo bien los colores. No, el de al lado. El otro de al lado. ¿Este es rojo, Maki Maki? ¿Este es rojo? Ah, vale. Perdón, perdón. Bueno, pues el rojo de morado. ¡Vamos allá! Vale, ahora este, ¿qué? Del imperio contraataca. Esta, ¿no? ¡Oh, no! ¿Esta? Esta, esta. El rinoceronte, el rinoceronte, Tegendo. ¿Esto? O sea, hay que decir, el elefante, ¿no? El del lado. Ese, ese, ese. Vale, vale, vale. Arma roja o morada. No hay. No hay roja. El último martillo. El palito. ¿Este? Este. Uf, un poco raro. No, no. El de la fila de... Segunda fila. Última columna. Este. Este. El pincho. El pinchito. Y para caer, mira. Esta, ¿no? Esta bastante roja, sí. Esta. ¡Oh! Esta también, ¿eh? ¡Oh! Esta, ¿no? ¡Oh! Un speed, ¿eh? Un speed terrestre. Buenísimo. Vale, Magi, Magi. Y nos quedan... Es el podraiser, ¿no? ¿Eh? Un morado. Nos queda el... ¿Qué te queda? El dorado. El de oro. El de oro. Un capitán. Un jefe, Tegendo. Un jefe. Este tiene que ser... Este es un jefe soldado de la segunda 212. No sé. La última, ¿la última cómo es? La última de todas, ¿cómo es? Oh, Obi-Wan. Ah, esta, esta. Obi-Wan está bien, ¿eh? ¡Zori Bliss! Esta, mira. Claro, esta lleva otro tipo dorado encima. Vale, Magi, Magi. Oh, ¿y esto qué es? Uh, hola. ¿Ese es de Harry Potter? Pone Monai. Un fiel combo que acompaña a Ciudad Ashoka desde hace mucho tiempo. Oh, oh. ¡Oh! ¡No! ¡Pobrecito! C-3PO ahí enganchado. C-3PO desmontado. Mira, de oro lo tenemos aquí. Esta, esta la tenemos. Y para caer de la... Uh, mira, mira, mira. Uh. ¿No? Este, ah, no. Ah, no, está la un fúson rojo. Vale, vale. Claro, Magi, Magi. Lo tenemos. Oro. Vale. Me falta envoltorio. Bueno, envoltorio, nada, aleatorio. Tío, porque como no depende... ¿Y vehículo dejamos este o quieres cambiarlo? Claro. No, ese es de Star Wars, Tegendo. Este está bien. Claro, pero hay distintos colores, Magi, Magi. Es un poco feo, pero es el que tienen que llevar. Que hay colores. Hay solo dos. No, mira, hay distintos estilos. Mira, ¿cuál te gusta más? Azul, verde. Mira. Este. Naranjita o negro. El penúltimo, el tercero, Tegendo. Este, el que más se ve, ¿no? Para que me vuele en la mocha. ¡Qué guapo! ¿Con qué? Estas, ¿no? Vale, vale, vale. ¡No tenemos! ¿Así? Vale, Magi, Magi. Estamos listos para la batalla. ¡Eh, corre! Dime un número. Un número aleatorio. Del uno al diez. El seis. El seis, el seis. Personaje. Vale. Eh, no, aquí no. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Blanco! ¡No! ¡Solo armas blancas, Magi, Magi! ¡Las peores del juego! ¡Maldita sea! ¡No, chicos! ¡Codio de que es la tienda! ¡Va a ser muy difícil! Vamos a jugar Darth Vader y Luke Skywalker, padre e hijo, en una batalla épica, Magi, Magi. ¡Preparaos! ¡Aquí, allá! ¡Vamos a salir! ¿Cuál es tu skin favorita de todas las que tenemos, Magi, Magi? Eh, a mí me gustan mucho los troopers, pero Darth Vader también. Y Obi-Wan porque es Obi-Wan. Pero no lo sé. Hola, ¿cómo has conseguido esa, esa serpiente mecánica, Magi, Magi, metálica? Es del pase de batalla, Tekendo, normal. Hola, me la tengo que poner, eh. Vale, chicos, solo tenemos una oportunidad, un intento, Magi, Magi. Si ganamos la partida te daré mil pavos de fornite con el código Tekendo. Pero si la ganamos y además estás vivo te daré diez mil pavos de fornite con el código Tekendo. Y es que además tenemos corona. ¡Dame todos los códigos Tekendos que tengas, chaval! ¡Todos para mí! Magi, Magi, cada vez que uso lo de caer volando, eh, no veo nada. O sea, es una locura esto, eh. ¿Qué es lo de caer volando? Madre mía, vaya liada, hermanito. No veo nada. Y voy con un machete. ¿Cómo voy a ganar con el machetín? Hombre, Tekendo, es el machete de Obi-Wan, Tekendo. Y solo armas blancas. ¡Qué auténtico desastre! ¿Cómo voy a poder con solo armas blancas? Cuando trabajaba en la pescadería, Tekendo, que era pescatero. El pescadinchis, vámonos. Vale, Magi, Magi. ¿Dónde hay que caer? Donde tú quieras, hermanito. Armas blancas, ¿dónde hay más? Por las calles, Tekendo. En la ciudad, en medio. ¿En qué ciudad? En la localidad de la locomotora, Tekendo. La zona más complicada. Bueno, tengo que hacer misiones también porque estamos a punto de acabar la temporada, chicos. Y hay que hacer las misiones. Elimina oponentes que tengan mayor calidad que tú. ¿Cómo? ¿Dónde estamos yendo, Tekendo? ¿Te has tirado ya o no? ¿No? ¿Hay que tirarse? Yo estoy viendo la ciudad de la locomotora, habíamos dicho, ¿no? ¡Cahuabanga! ¿Pero tú por qué te has tirado tan pronto? ¡Que me he equivocado! ¡Me he equivocado de sitio, Tekendo! ¿Qué has hecho? No, pero yo ahí no llego. Magi, Magi, la has liado parda. No te preocupes. Llego yo a la ciudad de la locomotora. Tekendo, voy a por un coche que hay aquí. Vete al azul, vete al azul. Magi, Magi. No te preocuparé. Pero que yo voy con armas blancas. ¡Que me has hecho un lío tremendo! No te preocupes. Coge un coche y voy para allá. Sí me preocuparé, chicos. Dejad en los comentarios cuál es la mejor skin de Star Wars del planeta. Vale, tengo un arma verde. No te preocupes. Voy a buscarte, hermano. Tengo un arma blanca. Ve por ti. Voy a intentar llegar vivo, ¿eh? No te prometo nada. Voy con un huelgado de esos que te gustan a ti. Estoy yendo, hermano. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Ahora coger el loot cuando esté contigo. Mientras no esté contigo, no puedo. Vale, tengo dos armas blancas. Voy a buscarte algún arma blanca de camino. Tengo dos, tengo dos. Subfusil y fusil. Oigo disparo. Pero es que son las peores del juego, Magi, Magi. En un cara a cara siempre voy a perder. No, pero tú eres muy bueno, Tekendo. No pierdo aunque lleve armas doradas. Una foto de tu novia, Magi, Magi. La acabo de encontrar. ¡Ah! Dámela. ¡Dámela! ¿Qué está pasando? Ven, ven, ven. Espérate, Tekendo. Cojo un poco de armas, Tekendo. Que si no llegaré ahí a la pelea y estaré liado. Vale, Magi, vamos, vamos, vamos. Yo no necesito abrir cofres porque los cofres no me van a dar más nunca buenas. Bueno, pero te pueden dar alguna para mí. Ay, 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 Macamaca. ¿En qué lío me has metido? Oviwan, el que no vi. El que no vi, no lo vi, no lo vi venir, ¿eh? No lo vi venir. ¿Hay gente por ahí? ¿Hay gente? ¿Hay gente? ¿Dónde estás? Estoy llegando, hermano. Pasan cositas por aquí, eh. Cuidado. ¡Eh! ¿Eres tú en el coche? Sí, 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 sí. Seguí. Vale. Estoy contigo, hermano. Vale, hermanito. Concentración. Yo lo llevo fusiles de larga distancia, Tekendo. Esto no vale para nada. Lo tengo todo. Vale. Tengo todas armas blancas, eh. Puras armas blancas. Mira, escopeta azul para ti. Vale, ¿dónde está? Vale, imagínate que hay que moverse rápido. Necesitamos ponernos a full de vida y de cosas, eh. Estoy buscando, estoy buscando. No encuentro nada. Creo que he oído algo, eh. Tengo un poco de miedo. Me gustaría tunear las armas. ¿Podemos ir a un sitio para tunearlas? Aquí, Tekendo, abajo hay una cámara donde estoy yo. ¿Aquí se tunean? Lo que no hay son snipers blancos, ¿no? No puedo conseguir un sniper. Mira, mira. Aquí hay salchichas de estas. Me gusta, voy. Esas de volar. Me disparan. ¿Quién? Me han dado, me han dado. Me han dado, me han dado. Voy a dígarte, ¿dónde estás? Voy a contratar aquí al blandito. Oigo, oigo disparos, Tekendo, eh. ¿Qué estás diciendo? He contratado a blandito, Maki, Maki. ¿Tiene blandito? Lo he contratado. Te he dejado aquí vida, por si quieres. ¿Dónde están? No sé dónde están. Hay gente disparando, pero no sé dónde están. Vale, no me han visto. Está el poder de Hades. ¡Cógelo! Vale, Maki, Maki. Buenos botacus, vamos. Pero si no tengo armas largas, Tekendo. Maki, Maki, espabila, eh. No tenemos tiempo que perder, hermanito. ¿Dónde están? Mira, aquí hay esto y esto. Ven, ven, ven. Me las he cargado, Maki, Maki. ¿Qué dices? ¿Con las armas blancas? Sí. Tekendo, estás... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, Tekendo. Nos subimos al tren. Vamos a pillar el contrato. Cometa, dejó el fusil. Hay alguien por aquí, eh. Hay alguien por aquí. ¿Quién hay? Aquí hay un contratico de aquí arriba, Tekendo. Contratación, revolución. ¿Quién lo has contratado? ¿Lo has contratado? Voy a tener que dejar tres botiquines, Maki, Maki. Pues dámelo, dámelo. Yo llevo uno solo. Los he marcado, te lo he enseñado ahí. Están aquí. Vale, a 30 metros. Estoy llegando. Vale, hay que matar al... Uh, qué guapo mi coche, eh. Guau. ¡Hala! ¿Hay que matar a quién? ¿A mí? ¿Dónde habías encontrado otras granadas de impulso? Abajo, abajo. ¿En el río? Por ahí abajo. Por ahí abajo, ¿no? Debajo de la casa, Tekendo. ¿Dónde está el pozo ese sin fondo? ¿Qué pozo? ¿Qué dice? Debajo que hay una... Hay un... Un... Una caja fuerte de esas. ¿Dónde está? ¿Me puedo tunear? No, no. Hay tuneación. No hay tuneable. Yo no sé dónde es, eh. ¿Lo que me dices? No tengo ni idea. Es por aquí, por la casa esta, Tekendo. Ven, ven, ven. ¿Dónde estás? No, por aquí, por aquí. Maki, Maki, me has engañado. Sube, sube. Aquí arriba hay un sitio para bajar. A ver que lo vea yo. Por aquí había un sitio para bajar, pero no sé... Ahora no sé dónde, Fede. Me he quedado atrancado con el coche. ¿Por aquí? ¿Por aquí es? Mi coche está atrapado. Vale, estoy en la pola. No, no, no. Yo lo que quiero es conseguir algo para ponerme... Para tunearme las armas. Vamos. Mira, aquí te he marcado. Te he marcado las bolas estas. Te quedo. Me he quedado atrapado. Vale. Bueno, vamos, hermanito. ¿Dónde estás? ¿No quieres la pola voladora? Te las he marcado. Sí, sí. ¿Pero por dónde se baja? Por eso que sea. Hace un agujero en el suelo, Tequendo. ¿Aquí? Por aquí voy a bajar. Mira, ahí tiene las bolas voladoras. Pero aquí no se puede mejorar nada. Vámonos. No, no se puede, pero hay bolas voladoras que te gustan a ti. Hay que eliminar a Tommanson. ¿Lo ves? Es nuestra misión. ¿Dónde está Tommanson, Tequendo? Pues está por aquí, ¿eh? Hay que ir a por él. Está cerca, Tequendo. ¿Quién dispara? Mira, está el chorreador este aquí. Tequendo, no veo a Tommanson, ¿eh? ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí, cerca. Te quema vestido. El tío es raro, ¿no? Tomlinson. ¡No me encuentro y me mata! ¡Qué bueno, Tequendo, Tomlinson! ¡Tommanson River! ¡Está aquí! ¿Dónde? No lo veo. Está huyendo. ¿Lo has visto? ¿Por qué huye, Tequendo? ¿Es cobardícola, acaso? Es un botícola. Déjamelo, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Márcamelo, márcamelo. Me voy por él. Tengo un buen fusilaco, ¿eh? ¿Dónde está? Es un botaku. Está aquí. ¿Pero dónde está? ¡Eh! Tiene amigos. No lo veo. El bot le está lanzando granadas. Son botakus, makimaki. ¡Lo he cargado! Ha dejado una cosa morada. Ya, pero ni nada. Tengo una de oro yo, de esas. Igual que esa, pero de oro. Vale, nos movemos. Vamos a ver si encontramos algún sitio para poder turnar mis armas. Vale, ¿tú tienes escopetas? Vamos aquí. Tengo una escopeta de tres tiros, sí. Ah, vale. Vamos, súbete conmigo antes de que suba blandito al coche. Vamos. Ven, ven, ven. Lo siento, blandito. ¡A caminar, chaval! ¡Snurgi, snurgi! ¿Llevas seis kills? ¿En serio? Sí. Pero no sabes conducir, ¿no? No. Mira, hay un salto. ¡Salta! 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 ¡Gente, gente, gente, gente! ¡Boma, me lo he cargado! ¿Eh? ¿Dónde está el otro? ¡Abajo! ¡Boma, me lo he cargado! ¡Woohoo! ¡Maki, Maki, está on fire, eh! Llevo dos kills te quedo del tirón. ¡Seguidas! Vale, vamos, 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 vamos. ¿Te has oído? Vamos, hermanito, ¿estás? Sí, espera. Yo quizá debería cambiarme esto por algo, ¿no? Yo podría haber cogido lo de Hades. ¡Súbete! ¿Dónde estás? Aquí abajo, va. ¡Me lo veo! ¡Cuidado, cuidado, que sube, blandito! ¡No, estoy olvido! ¡Sube, ya! ¡Una, dos, tres, sube! ¡No, está muy cerca, me sube él! ¡Ya! ¡Ya! ¡Había, blandito, amigo! ¡Hermano, primo! ¡Me mola mi láser, eh! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Vaya hueco! ¡Parece un Renault siguiendo la parte del morro, eh! ¡Es un Renault! ¡No, que nos vamos a ahogar! Vamos a tener que andar el resto de la expedición, Maki, Maki. ¿Se quedan sin gasolina? Mira, hay por ahí dos... Aquí, tengo que ir aquí ahora. Primero vamos aquí arriba. Vamos. Vamos a buscar la... A pearlo de la zona. Maki, Maki, recuerda que no hay más intentos, eh. Una corona, un intento. Están aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eliminado a Lord Kyron, Tekendo! Vale. Mira, voy a tomar unas potis. ¡Pup! Pillo esto, voy. Una que me tomo... Y otra que me tomo. Y otra que tendré de repuesto. ¡Muy bien, Maki, Maki! ¡Eres el mejor de los repuestos de Maki! Vale, un momento. ¡Eh, me la coge! Vale, ya está. ¿Te has puesto, Tekendo? Sí. Vale, Maki, Maki. Ahora vamos a... ¡Uh! Hay medallones aquí abajo, eh. Vamos. ¿Dónde? Vale, ven, coge otro coche y vamos. Medallones. ¡Moto, moto, moto! ¡Moto, motillo! ¿Motillo? ¿Pero los dos en la moto, Tekendo? Darth Vader y padre e hijo en la motillo. Vamos, excursión. ¡Súbete! ¡Yo soy tu padre! Lo han pillado el medallón, eh. Tenemos que llegar. Serán buenos, Maki, Maki. Recogiendo medallones son los mejores, Tekendo. ¿Dónde están? Mira, 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 mira. Están por aquí, eh. Cuidado. Prepárate. Estoy listo. Yo soy mejor desde lejos que desde cerca, Tekendo. Eh, que hay una gallina. ¡Están abajo, están abajo, están abajo! ¡Los he visto! En los árboles, Tekendo, en los árboles. Cuidado. ¿En qué árboles? Vale, vale. Mira, 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 están allí. ¡Uy, se ha ido volando! ¿Dónde está? Cuidado, Maki, Maki. Hay que estar juntos, hermano, ven. Viene, 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 viene. ¡Oh, oh, oh, oh! Me ha dado alguien por detrás, Tekendo, creo, eh. ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! ¡Uno muerto! ¡Me matan, están aquí! Vale, hermanito. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Me ha matado, Tekendo! No, no, no me ha matado, no me ha matado, no me ha matado. Yo tenía la escopeta que la he soltado, no sé por qué. Vale, Maki, Maki, nos hemos cargado los medallícolas. ¿Dónde está mi escopeta? Yo tenía la escopeta. Ah, pero era azul. Mejor este, ¿no? Maki, Maki, concentración. No sé ni qué he cogido, a ver. ¿Has cogido algún medallón? Que yo no... Que tú no puedes coger cosas, ¿eh, Tekendo? ¿Has cogido algún medallón? Yo tengo un medallón, sí. ¿Cuál? Creo que sí. Yo que sé. Procúrate. Corre, corre, ponte esto. Déjamelo a mí porque yo llevo las más malas, Maki, Maki. Necesito el medallón. Tómate esto luego. Claro, siempre igual, siempre igual. Él siempre tiene que llevarse los medallones. He gastado los splashes, Maki, Maki, en ti, ¿eh? En mí no, sí. Estoy medio moribundico. Aquí está esto. ¿Te quieres coger el medallón que está aquí? Maki, Maki, si no te hubiera dado... ¿Vienen, vienen? ¿Quién viene? ¿Te quieres coger el medallón? Tú sabes que si no te hubiera dado los splashes hubieras muerto, ¿no? ¿Te splashes? Yo no he notado ninguna splashes. Si no te hubiera tirado los splashes hubieras muerto. Te los he tirado entre lucha y lucha. Vale, ¿tienes más splashes? ¿Quién es? Escúchame, ¿tienes splashes tú? ¿Tienes alas, Tekendo? Aquí hay alas, ¿eh? No, no, no. Prefiero no tener alas. ¿No tienes splashes? No tengo splashes yo. Yo lo que no tengo es escopeta. Y voy con un fusil y eso es bastante malo, ¿eh? Creo que si debería dejarme estos splashes o debería dejarme lo otro. Debería tener más splashes, Maki, Maki. Vale, vamos a que me tunele las armas. Vamos a que me tunele las armas. ¿Dónde? ¿Dónde hay que ir? Aquí al lado, aquí al lado. Estoy siguiendo, hermano. Más mía, me ha salido aquí, ¿eh? Está todo roto, ¿eh? Si hay cosas de troopers de estas, ¿te quedo malas quieres? No puedo, ¿solo puedo dar más blancas? Ah, vale. Pero eso es como si fuera un arma blanca. Si eso es de oro, pero oro de mentira y gilla. Oro barato. Vale, la barba y de conadas parece un demonio. Te quedo, un demonio dado. Vale, no hay nadie, Maki, Maki. ¿Por qué suenan tantas explosiones? Corre, ven, ven. ¿Por qué llevas tú dos medallones y yo ninguno? Porque llevas armas blancas y tú todas de oro. No, pero me podrías dar uno al menos, ¿no? A ver, ¿qué le puedo poner a esto? Mirilla. Cargador. ¿Aumenta la capacidad o velocidad recarga? Aumenta la capacidad. Vale. Reduce el tiempo por apuntar por la mira o reduce el retroceso. Reduce el tiempo por apuntar por la mira. Vale. ¿Pero fusil? Reduce el retroceso. Ah, vale, este. ¿Al tico? Escopeta recargable. Esta igual va bien, ¿no? ¿De oro? O sea que esta es lenta, ¿no? Vale. Y ahora la otra arma. Mirilla D134. ¿O de cuánto me la pongo? D13, la holográfica. Vale. Cargador. Aumenta la capacidad del cargador. Vale. Luego. Reduce el tiempo. Reduce. Aumenta la presión al disparar. Aumenta la presión al disparar sin apuntar. Vale, esta. Al apuntar y el último reduce el retroceso. Reduce el retroceso. Vale. Y de esta reduce el retroceso. Vale. ¿Qué más? Reduce el tiempo por apuntar por la mira. Igual yo con la escopeta y me cojo en la cadena de hades, ¿no? Lo que tú veas. Imagínate que yo estoy aquí dame un turno espectacular. Y Mirilla no... ¡Eh, eh! ¡Ay, qué susto! Vale. Ahora tiene en vez de 3 que tiene 4. 5. Vale. Este en vez de 30 tiene 40. Y este tiene... ¡Maki, Maki! La zona. ¡Vámonos! ¡Corre! Tengo que hacer una misión de un coche. ¡Buah, me he forrado de oro! Vale, Maki, Maki. Hay que hacer la misión del coche. ¿Dónde estás? Quedamos 10 otakus, ¿eh? No me importa, Teguendo. Tengo lo de hades y unas hadas buenísimas. Vale, Maki, Maki. Ahora nos juntamos. Espera que estoy haciendo una misión del coche. ¡Coche! ¡Eh, oigo disparos! Misión del coche, Maki, Maki. Recta final de esta partida. Tenemos que ganar. Viene la zona, ¿no? Viene la zona, sí. Hay que ir para allá. Luego la zona se volverá aquí. Pero de momento hay que irse. Vale, 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 vale. Estoy aquí, Teguendo. Vamos, voy contigo. Vale, aquí estamos en zona. Aquí arriba, no. Aquí no. Aquí en las casitas estas, ¿no? ¿O qué? En las casitas del mundo. ¡Eh, me han disparado! Aquí hay un tío. Vale, me lo he cargado. ¿Dónde está? Ahí me ha dejado a mí. Que venía a besado, perdido. ¿Quiénes balas de escopeta? Que no tengo escopeta. Tengo 150, Maki, Maki. No creo que pegue tantos tiros. ¡Eh! Nos disparan. ¿Quién? No lo sé. ¿Desde dónde? No lo sé. Nos han disparado, eh. En el cofre. De abajo. Tienen el poder que te revienta, eh. Tienen el poder que revienta. El poder del agua. ¿Dónde están? Están abajo. Vienen, 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 vienen. Esos son los mejores de la partida, Maki, Maki. Hay que estar juntos, eh. 100%. Vale, 20, 40. Le quito a 41. Viene por la derecha, viene por la derecha. Vale, uno tumbado. Vale, me han dado, eh. Me han dado. Me escondo, me escondo, me escondo, eh. Llego. Dale. Se están ayudando uno a otro, eh. ¡Muertos, Maki, Maki! ¡Buenísima! Me han dejado tiritinas, eh. A mí también. Necesito vida. ¿Tienes vida? No, tengo... Aquí hay unos splashes, Tegendo. Cógetelos tú. ¿Dónde están? Aquí. Espera, ven, que te los tiro. Bueno, dame, que te los tiro yo. No, pero no hay... No quiero gastar splashes, espera. Maki, Maki, quedan dos, eh. Último equipo, hermanito. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dímelo. Dímelo dónde están. No lo sé. Dímelo y me los cargo. Mira, Tegendo, tendríamos que cruzar alrededor de las zonas de tiro allí, eh. Uy, espera. Me estoy tomando... Me estoy tomando esto. Un momento, hermanito. ¿Estás bien de vida? Yo creo que sí. Me los puedo cargar, eh. Estoy bastante buena, eh. Tenemos que ganar el reto. Random skin challenge de Star Wars, chicos. Dejad en los comentarios cualquier link que sea el próximo reto con mi hermano pequeño Maki, Maki. Sigamos en mis likes. Haremos lo que pongáis en comentarios. Os estaremos leyendo. Estoy en zona, Tegendo, eh. Os gustaría que jugáramos al Fornite Lego, que han hecho una actualización de Star Wars y han puesto su abrenláser y otras cosas. Uh. ¿Es tú de la tirolina? Sí. Sí. Cuidado, Maki, Maki. Aquí estamos en zona, eh. Voy a subir aquí arriba, eso es lo pego, Tegendo. Vale, la altura es clave. ¿Qué hace aquí en la altura? Vemen, ¿qué hace aquí en la altura? No, pero hago un agujero aquí que hay un bidón de estos. Hermanito, focus. Focus, hermano, focus. Focus, ¿qué quiere decir? Focus es concentración. Si los encuentras, dímelo y yo me los cargo. Uy, qué susto. Estoy buenísimo. No, en verdad soy bastante malo, eh. O sea, puede que me maten, Tegendo. No, Maki, Maki, confía en ti. Intentaré dejarte alguno tocado. No lo puedo, eh. ¿Dónde pueden estar? Olgo pasos. ¿Qué? ¿Están aquí? Me ha cargado con el Tegendo. ¿Qué da el otro, Maki, Maki? No eran de los mismos equipos. Eran de equipos diferentes, Tegendo. Es verdad. Lo oigo. No. Puede ser el último otaku definitivo, Maki, Maki. Puede ser muy bueno, eh. Chicos, queda muy poco tiempo para que acabe la temporada. ¿Queréis que hagamos una partida en Ranked, Maki, Maki y yo? A ver qué nivel nos ponen. ¿Tenéis curiosidad? Yo no estoy nunca a Ranked, Tegendo. Dejadlo en comentarios. Para eso tenemos que llegar a 1500 likes, por lo menos. Vale, la zona es de Tegaraz y Tegendo. Hay que estar preparados para ir hasta aquellas casas. Nos cambiamos de casa. Nos vamos a esa de ahí. La zona. ¡Ganao! Se ha muerto en la zona porque tenía miedo. Star Wars Challenge conseguido. Un final un poco agridulce, pero 1000 likes. Estaremos haciendo un reto que pongáis en comentarios. Código Tegendo. Grande, Maki, Maki. Nos hemos ganado esos 10.000 pavos con el código Tegendo en Fornite para comprar la skin que quieras. ¡Woohoo!